Música Hola, estamos partiendo un nuevo programa de Revelando Historia aquí en Domadores TV. Esta tarde tenemos un gran invitado, un fotógrafo patrimonial, publicista y casi un fotógrafo personal de Don Pedro Lemebel que hace poco nos dejó. Siempre lo eligió a él, siempre lo quiso, siempre lo buscó y la verdad es que tiene un trabajo maravilloso realizado con él. Así que le damos la bienvenida a Don Pedro Marinelo. Gracias por estar acá, por haberme invitado y espero estar a la altura de todos los invitados que has tenido. Pero por favor, Pedro, más allá de las estrellas. Oye, cuéntanos un poco cómo te acercaste tú a la fotografía. Bueno, es obvio por menos Juan Domingo, pero no tanto por la fotografía, porque ya tenemos 15, 16 años de diferencia con Juan Domingo. Era por el ambiente que rodeaba la fotografía. O sea, yo veía actores que llegan a la casa, artistas, fotógrafos, las conversaciones eran muy entretenidas. Entonces un momento algo me hizo clic, dije, eso es lo que quiero tener, esos amigos, esas conversaciones. Eso es lo que quería yo un poco en mi vida, o sea, tener una vida muy entretenida. O sea, hasta el día de hoy lo he logrado, gracias Juan Domingo. ¿Y te ayudó él? Sí, me ayudó bastante. Fue mi mentor, o sea, él me pagó una carrera en Fotoforum. También me metió a trabajar en mi primer trabajo, que fue Fotobanco, que ahí aprendí un poco a valorar la fotografía. ¿Y te trataba bien o era más lulo? No, era un muy buen hermano, hasta el día de hoy. Ah, porque a mí me hizo arar a veces. Ah, bueno, sí. Pero se lo agradezco, la verdad es que se lo agradezco harto, me enseñó harto. ¿Y cuántos años lleváis tú metido en el mundo de la fotografía? Desde el año 81 hasta ahora, o sea, bastantes años, sí. ¿Y en qué has trabajado? ¿En qué he trabajado? Claro, así como... Bueno, en muchos museos, en el Museo Histórico Nacional, que estuve 15 años, en la Universidad Diego Portales, que fundamos los laboratorios con José Luis Graenz, de otros fotógrafos y periodistas. Actualmente en Museo de la Moda, ProCultura, una fundación que está dedicada a la fotografía y muchas cosas patrimoniales, que es un agrado trabajar con ello. Y ahora, como que en esta parte de tu vida, ¿cuál es tu fascinación con respecto a la fotografía? Mis fascinaciones, me gusta mucho la moda, o sea, siempre he estado un poco ligada a la moda. Trabajar con artistas, o sea, con diseñadores de vestuario, con maquilladores, modelos, actores también, o sea, que todo el mundo que rodea esa parte de mucha conversación y trabajo en equipo, que eso me encanta. Ya, pues, partamos viendo tus fotos, que es lo más entretenido y es lo que más a uno le gusta hablar. Exactamente. De sus propias fotos. Bueno, esa es la foto, cuando era el periodo las llegó al apocalipsis, de Pancho Casas y Pedro Lemebel, que se llama Las dos Fridas. Esa es la foto, o sea, que ahí me di cuenta que voy a ser fotógrafo, en el sentido que es la única foto que me ha pasado en mi vida que he podido verla durante horas y horas y horas, y durante varios días que siempre he encontrado algo nuevo. O sea, me pasó algo especial que nunca me ha vuelto a pasar con ninguna foto. Y al final eso como que trascendió y ha trascendido también en la fotografía chilena. Y ponte tú, cuando armaron esa foto, ¿la idea fue en común tuya y Pedro o él propuso? Es una idea que me ofreció Pedro y Pancho Casas, que una vez llegaron a golpear en mi estudio diciendo que tenían este proyecto, pero no tenían ni uno para pagar. Y yo le dije, estos tipos son geniales, no puedo perdérmelo y sí, voy a hacer la foto. O sea, de hecho los costos, para mí en esa época eran muy altos, porque era el año 89, películas 6 por sí, hicimos 5 o 6 cuadros de esas fotos, cuidando el material, cuidando los costos y todo eso. Y salió eso. Sí, pues además es que en esa época tenés razón, que uno cuidaba los disparos. Exactamente, lo pensabas mucho, iluminabas bien, te preocupaba un poco de la fotografía. Además que tampoco uno veía el resultado inmediato. Exactamente. Entonces el esperar el revelado era todo un emoción. Era el cosquilleo, como el artista que sale al escenario, este era el cosquilleo de esperar cómo sería el revelado y después la copia, lo que uno esperaba. ¿Y cómo se dio la relación con ello? Bien, bien, hasta el día de hoy. Bueno, fui amigo de Pedro y con Pancho también, tenemos mucho contacto hasta el día de hoy. Qué bueno tener ese registro histórico en realidad, porque él fue una persona muy importante dentro de nuestra cultura, abrió puertas, dijo cosas que nadie quería escuchar. Exactamente, y también involucró mucha gente en su movimiento, o sea, ahí me di cuenta un poco también con lo que me conversaba él y Pancho, o sea, el movimiento gay que era muy cerrado acá, no era muy abierto, entonces, y me abrió después para hacer otros futuros trabajos sobre la homosexualidad en Chile, que ahí lo vamos a ver un poco más adelante. Ya, pues vamos avanzando. Eso se llama Los Pájaros, que también lo hicimos en mi estudio, que es una creación ya propia de ellos, o sea, que como se llama, que esto no está muy bien difundido todavía, porque queremos darle otra vuelta, porque son una serie de 10 o 12 fotos más o menos que hicimos, ahí gastamos un poquito más de material. Qué bueno, y bueno, ahí ellos venían con la idea clara de los pájaros. Sí, venían clara de la idea de los pájaros y todo eso, y fotográficamente para mí este fue mucho más desafío, o sea, en cuanto a técnica esto me gusta más que las dos frías, porque las dos frías había que recrear un cuadro. Aquí ya era un cuento más libertad, exactamente, de iluminación y todo eso. Y ese, una idea también de Pedro, que se llama la foto del caimán, que Pedro tenía una idea que hacer y de repente dijo, ya, voy a hacer esto, voy a buscar un caimán, y se moró como medio hora y llegó con un caimán embalsamado al estudio y hicimos esa foto. Ah, ya, así de rápido fue todo. Y él era simpático, o sea, ¿se prestaba o estaba mandungueando todo el rato? Bueno, Pedro fue profesor de artes plásticas, él tenía un concepto muy claro de lo que quería, y yo creo que también eso me respetó mucho mi trabajo, porque yo le aceptaba sugerencias, él le aceptaba mis sugerencias, o sea… Realmente era un trabajo en equipo. En equipo, sí, y también tenía que ser un poco técnico, interpretaba un poco lo que él quería. ¿Y dimensionaste alguna vez el registro histórico que estabais haciendo? Bueno, con las dos frías, sí, dije, esta foto va a ser importante, y como te digo, la única vez que me ha pasado en mi vida que yo he visto una foto y dije, sí, esta foto va a ser muy importante en mi vida. Y ahí esto, todavía es importante. Ya avancemos. Y ese también es un trabajo de Pedro, retratándose, como también sería Carlos, con el pájaro. Esa foto de Pedro, que es el último año de Pedro, o los dos últimos años, Pedro me volví a llamar porque perdimos, ¿cómo se llama?, un poquito la conexión, por trabajo propio, su propio movimiento de trabajo que tenía Pedro, y me llamó a hacer los últimos trabajos que él, ¿cómo se llama?, quería realizar. Y nosotros pensamos que esta iba a ser la última foto, porque le hicimos el cementerio. Él ya estaba enfermo. Ya estaba bastante enfermo, sí, de hecho lo hicimos como un año antes que él falleciera. Y es como una boda al camello y a la aguja. Qué loca esa foto, ¿eh? Sí, y él quería traspasar hacia el otro lado, hacia la lúa, entonces era... Y se nota en la foto como que hay una intención clara de... Sí, sí, también hay como... De entierro, de muerte, no sé. Exactamente, y el cementerio general. Es justo una esquina que él encontró que, ¿cómo se llama?, quería retratarse ahí. Pensamos que esa iba a ser la última foto, pero eso es como se llama... Alcanzamos a hacer un último trabajo que era el abecedario, que fue frente al cementerio metropolitano donde estaba enterrada su mamá y, como se llama, él hizo su última obra ahí, que eso también tuve la oportunidad de registrarlo. Y estas son fotos que hice un poco... Que, como me abrió la mente Pedro y Pancho del movimiento homosexual en Chile, empecé a hacer los primeros desfiles que hay que se hizo en Chile. Hasta el día de hoy, creo que el próximo sábado, hay una más. Y siempre he tratado de registrarlo desde que, más o menos, comenzó hasta ahora. O sea, viendo cómo son los cambios, la escenografía, los mismos actores que están apareciendo. Y hay una cosa que siempre he tenido muchos registros de carabineros interactuando con homosexuales, travestis y todo eso. Entonces aquí me gustaba mucho la mirada del carabinero, mirando el trasero al travesti. Sí, una cara así. Pero igual le está mirando al poto el carabinero. Sí, pero está, yo creo que está entusiasmarísimo. Pero igual, por si acá ahí se le fue la vista. Esta también es un poco como al final del día, como este era al final del desfile. Así, ya el travesti vuelve a su casa y el carabinero vuelve a su casa. Igual los dos como disfrazados, pero volviendo a la normalidad. O sea, teniendo el mismo paso, la misma mirada hacia abajo. Vuelven a ser personas después de toda esa fiesta que hubo. De todo ese show vuelven a ser personas. ¿Y tú has visto una diferencia entre las primeras marchas y las últimas? Sí, las primeras marchas eran 400 personas, ahora hay un carnaval. Y en las primeras marchas había un poquito más de exquisicionismo. Habían travestis desnudos. Ahora ya hay como un poquito más público, hay más pudor. O sea, hay imágenes fuertes que tengo en las primeras marchas. Un trajo que yo quiero mostrar cuando ya cumplan 25 años de marchas que tenga, ya quiero mostrarlo ya, porque siempre le doy mucha vuelta a lo que estoy haciendo. Claro, como juntando un material. Claro, porque de repente rechazan, de repente me vuelven a gustar. Entonces ahí estoy dándole bastantes vueltas. Bueno, y ahora además están full moda, porque se están haciendo programas de strance, el mismo este de la tele de switch. Claro, ahora han salido todos así, gracias a la libertad que consiguieron estos primeros actores de la marcha de los travestis y todo eso. Yo creo que ellos también hicieron un gran trabajo para abrir puertas. Sí, la verdad es que se han abierto la mentalidad de muchos chilenos. Exactamente. Cosa que hacía falta. Y que hicieron el trabajo duro. Este es Víctor Hugo Robles, un escritor y periodista, ¿cómo se llama? Que siempre anda con una boina. Siempre anda con una boina. Bueno, también lo tengo registrado durante 10 años. Y también había un cambio de, ¿cómo se llama? De su puesta en escena, anda con figuras, marcos. En el próximo cuadro también van a ver algunos más. O sea, él también lo tengo durante 10 años y siempre para los mismos lugares. Entonces también voy a tener una evolución de su... Por eso te digo, es un trabajo que yo creo que a los 25 años de producción fotográfica voy a tener que mostrarlo. De todas maneras. Los actores cambiaron, hay algunos que ya no están. No, tenéis que mostrarlo. Exactamente. Porque tenéis un... Mira, ahí está la Gladys Marín. Exactamente. O sea, la Gladys Marín estuvo en las primeras marchas. O sea, con Pedro Aleméville también. Estuvieron en las primeras marchas y ellos también, ¿cómo se llama? Apoyaron mucho el movimiento homosexual. Sí, bueno, ella siempre fue una mujer muy libre de mente y además muy consecuente, que son las cosas que uno al final le agradece. Que es una sola línea. Y estaba ahí. Y estaba ahí, exactamente. Ahora cambiamos de tema, ¿no? Nos pasamos como a otra parte de tu fotografía. Bueno, cuando tú me planteaste que tenía que traer las 25 fotos que más amo, o sea, soy como el amante infiel. Siempre me van gustando los últimos trabajos que voy haciendo. Y voy dejando un poco el olvido a lo anterior. Este es un trabajo que hicimos hace dos meses en una casa abandonada que hay en Providencia. Con una modelo. Y el feño, un amigo mío, que es muy buen fotógrafo, que siempre me está llamando para proyectos y todo eso. Pero cada uno hace su trabajo distinto en los mismos lugares, con las mismas personas. Ah, van los dos y... Sí, él hace otra cosa, yo hago lo mío y todo eso. Y vamos intercambiando ideas que eso... Qué buena. Y la modelo, o sea, posa para los dos. Posa para los dos, pero en distintas situaciones. Mira, qué buena, qué interesante. Y mira, yo sé la pregunta rara que te voy a hacer, pero ¿cómo era la higiene de ese lugar para que ella pusiera su poquito ahí? No era muy limpio, pero limpiamos ese lugar ahí, ¿cómo se llama? De hecho, yo creo que era lo único limpio que había en ese lugar. Sí, porque es como que uno con el desnudo le da nervios a parte de la higiene. Ahora la foto es maravillosa, o sea, ese como abandono se nota en la fotografía. Exactamente, ese también es el mismo lugar. De hecho, mucha gente dice, esa foto está con mucho ruido, no es ruido, es polvo que había en el ambiente al caminar. Pero se ve, las tablas se ven con mucha tierra. Sí, era el polvo que había en el ambiente que le dio también su toque. Sí, le dio todo el toque. Y ahí tú vas buscando las luces del lugar. Exactamente, ven cómo funciona, si relleno con alguna luz. Me gusta mucho trabajar con la luz natural, pero de repente siento que algunas veces, en algunas situaciones, necesita alguna luz de apoyo. Pero en este caso, ¿tú fuiste a ver el lugar antes? Sí, lo fuimos a ver antes, sí, el parque es lo que uno necesita. Eso es lo bueno de los trabajos, entre comillas, que son producidos, que uno puede previsualizar que lo que van a necesitar en ese momento. Perfecto. Ese lo dice en Argentina, que se llama Laguna del Rosario, que es un lugar donde hay unos indígenas que se llaman Los Huarpes, que es un indígena que incluso medianamente es conocido en Argentina. Y una fiesta que ellos hacen en el medio del desierto, hay que andar como 60 kilómetros hacia el interior, y este es un vendedor haitiano, uno dice, ¿qué hace un haitiano en medio de un desierto en Argentina? Como si me gustó eso por lo que había, o sea, desierto puro y la gente igual iba a vender y iba a hacer su propio cuento de negocio. ¿Y es una fiesta religiosa? Es una fiesta religiosa que ahora, como en todas las fiestas religiosas, siempre hay un comercio aledaño de... Sí, absolutamente. Como que ha perdido el sentido religioso, sino que pasa a ser una fiesta más comercial y los religiosos en segundo plano. Sí, un poco pasa lo mismo en Lovasky, que de repente el comercio se come el motivo de... Exactamente. Ese también en la Laguna del Rosario me gustó mucho el color y todo lo que pasa al atardecer. Bonito. Bueno, ¿de la fiesta misma tenía algún registro o te fijaste como más en la parte comercial? Tengo registro de la fiesta, o sea, los gauchos que llegan a caballo y todo eso, incluso un guaso chileno que llegó también a rendirle homenaje en ese momento con la bandera chilena vestido, que lo aplaudieron los gauchos, ¿no? Fue muy bonito. Sí, ahí tenemos el gaucho, pero con su pinta total. Qué fuerte esa cosa colgando. Sí, el cabrito. Ah, era un cabrito, después de que se ve como más chiquitito. Exactamente. Y ahí tú, al enfrentar esta foto, ¿tú le preguntas a la persona si le puedes tomar una foto o la toman? Es que eso es lo que me gusta un poco de la fiesta, tanto religiosa o la fiesta gay, que el fotógrafo pasa desapercibido. Y hay muchos fotógrafos, entonces tú eres uno más, entonces ya el tipo ya está acostumbrado a que lo fotografíen, o están esperando que lo fotografíen. Entonces eso ya el fotógrafo pasa a un segundo plano, entonces ya daba lo mismo a mi presención. De hecho, yo soy un fotógrafo puduroso, no podría estar en la calle enfrentando a una persona y sacarle una foto. Siempre necesito, como se llama, un sentido de respeto hacia la persona. ¿Y te ha pasado alguna vez de que queráis fotografiar a alguien? Sí, me ha pasado. De hecho, en mis principios quería ser fotógrafo periodístico, pero en un momento me di cuenta que no tenía pasta para hacerlo. Me quedaba tan obnubilado viendo algo que de repente no tomaba la cámara y sacaba la foto. Yo creo que hubiera ganado algún Pulitzer viendo algún par de escenarios que hubiera podido fotografiarlas, pero no lo hice. Perfecto. Ahora vamos a cambiar de tema y no vamos a ir a tu mundo más fashion. Exactamente. Que viene todo a todo. ¿Esto es lo último que estáis haciendo? Eso fue hace como tres años atrás. Eso lo hicimos en una navegación en un barco que se llama el Fit Royce. Ella es una modelo rusa, que es la única que podía posar a 10 grados bajo cero. Es un traje de Claudio Mancilla y el maquillaje es de Aníbal Noli. ¿Y fue para un diseñador? No, pero es una idea loca que se nos ocurrió hacer en algún momento, si siempre estamos pensando. Y lo diverté a que es un fotógrafo que también organiza los viajes, como se llama, muy buen amigo, como se llama, también queríamos hacer algo de moda en un confín del mundo aquí en Chile. ¿Y eso lo financiás tú? Bueno, lo financiamos entre Luis Barté, que lo invitó, como se llama, nosotros llamamos la producción, lo equipo y todo. Y la pobre modelo tenía que tomarse sus tragos fuertes. Para poder resistir. Claro, que aguantaba 10 minutos, había que abrigar y todo eso. Yo al principio pensé que era un montaje, fíjate. No, fue hecho en terreno. ¿Qué cacháis lo que ha pasado con la fotografía digital? Que es tan loco que uno siempre tiende a pensar que cuando hay situaciones tan extrañas como esta de alguien escapado. Claro, uno piensa que no existe. ¿Qué montaje? Exactamente, o sea, el término, las fotografías valen más que mil palabras, ahora ya uno entra en duda. Sí, pues ahí a cuestionar, ¿será verdad? Sí, no, eso es verdad. Más impresionante saber que sí, que ella estaba ahí, que estaba así, con ese escote, con ese frío. Y con mucho frío, exactamente. También con Aníbal Noli y con Lucy, una modelo brasileña, que también hicimos ese trabajo. Aníbal es una persona muy creativa que no hace el típico maquillaje de beauty que uno espera de todos los maquilladores, él hace conceptos. Y ese concepto, ¿cómo se llama? Lo trabajamos un poquito en conjunto, a ver cómo usamos la iluminación, los retoques finales. Eso también, como te digo, siempre he trabajado, me gusta trabajar en equipo, o sea, mi trabajo solitario es más la autoral, pero el trabajo de equipo es más editorial para mí, o publicidad. ¿Y ahí la modelo de buena onda nomás? De buena onda, sí. Mira, qué bonito que la gente igual coopere con el trabajo de los fotógrafos. También otro trabajo de Aníbal, que también hay... Qué bueno, el maquillaje. Sí, el tipo es muy creativo. Sí, y la mirada de él también es importante en la foto, ¿no? Sí, sí. Que él también hace muy buenos castings, o sea, decimos, ¿a quién podemos ubicar para este trabajo? Porque también puedes tener muy buen maquillaje, pero si el modelo no te da lo que se necesita, necesita un muy buen casting para lograr el resultado. ¿Y esta serie la estáis preparando para algo o es puro amor al arte? Generalmente uno va viendo que va evolucionando un poco el trabajo y dice, ya, uno es digno a mostrar, pero siempre pienso que los proyectos tienen que ser a largo plazo, o sea, si tú trabajas un año es como que todavía no tienes la consistencia, o sea, ya con cinco años de trabajo de algunas cosas ya... Toma otro peso. Toma otro peso y a lo mejor lo que te gustó mucho en un principio ya no te gusta tanto. Y qué bueno que tengáis esa perseverancia, porque en realidad a mucha gente, a uno mismo le pasa que parte un proyecto y de repente en la mitad lo dejas ahí. Es que no tengo la presión de estar mostrando cosas, o sea, o fotografías, trabajo, o sea, lo hago por gusto, por amor a la fotografía. Entonces, eso me da también tener un poco de autocrítica de lo que funciona o no funciona. O sea... ¿Y este trabajo lo hay trabajado en estudio? En estudio, sí, sí. Salvo la modelo ahí en... No, claro, no, ya quedó claro que... Sí. También ese es con otro maquillador, Ross Montesinos, que aparte maquillador es muy amigo. Mike también es un modelo que me encanta porque lo de la exposición estuvo casi en un cuerpo o en una escultura. Aquí el único retoque que tuvo, en el fondo, es borrarle los elásticos de las alas, porque las alas también son reales. Ah, eso te iba a preguntar. ¿Retocáis mucho las fotos? Trato que no, fíjate. Trato que no, salvo piel y todo eso, que muchas veces las modelos sí quieren que se los retoquen, o sea, por la vanidad propia de ellos. Pero trato que sea lo mínimo, trato de iluminar bien, trato de ser lo más honesto posible con la fotografía. Y bueno, hay cosas que tienen que ser obviamente así, porque el elástico no ayudaba mucho. No, claro, como hay a sujetar las alas. Exactamente. Y el humo fue con la maquinita de humo que yo tenía, que también tiramos humo por ahí. Y también súper planificado. Sí, o sea, de repente vamos, en el momento vamos, ya, yo tenía la máquina de humo que la ocupé para otra sesión y dije, ¿por qué no le tiramos humo? Para dar un cuento más de cómo de nube tenemos un ángel aquí y ahí va. Y en esta parte del trabajo, ¿el modelo opina o es parte del equipo de creación? Es parte del equipo, sí. O sea, también él tiene un movimiento corporal que hay que respetárselo. Hay poses que son mejores que otras, también, o sea, de una sesión uno va escartando cosas que, también respetando, hay fotos que a uno le gusta, pero a lo mejor al modelo no le puede gustar. Perfecto. Y eso tú se lo respetas ahí. Sí. Esta es una fotografía de una monja, muy sexy, que lo hicimos con otra maquilladora, que es Sandra, que me basé en un ilustrador que es Fabián Seguirolo, que me acuerdo, es que no mal, no digo su apellido, que traté de graficarlo en fotografía. Entonces ahí, como se llama, me basé en su... Llevaste la imagen, su ilustración a la fotografía. Exactamente, sí. Y ahí ella tiene unos ojos como... De lente contacto, sí. Y el maquillaje corporal lo hizo Sandra Vélez, que también, como se llama también, apañó en este trabajo. Qué monja más erótica. Sí, sí, me gusta eso mezclar un poco de concepto religioso, de concepto sensual y todo eso. O sea, y trato de no mostrar mucho, porque trato que el erotismo lo coloque el mismo espectador. No de lo obvio. Tengo algunas cosas de pechugas por ahí, pero es un acompañamiento de lo que hay. No, además que aquí está perfecto, porque las pechugas no son necesarias. No son necesarias, exactamente. También con Sandra, un maquillaje también... Ah no, pero este trabajo lo tenéis que mostrar en algún minuto, porque es demasiado bonito. Tenía una serie grande de esto. Sí. He hecho harto maquillaje corporal, o sea que... Lo bueno es que los maquilladores me apañan y todo eso, y ellos mismos van haciendo ideas. También se van involucrando en lo que yo hago. Y van usando eso para sus carpetas también. Exactamente, sí. Y en este caso es una modelo que conocían hace... que tú la conocías hace años. Ella es la Tamara, sí. Es una modelo que conozco hace un par de años. También es muy buena modelo, que tiene muy bellos rostros, sí. Entre oriental, locos claros, muy bonita ella. Oye, ¿y el ser fotógrafo te sirve para engrupir minas o no? No, mi pareja es fotógrafa, así que estoy eternamente enamorado de ella, así que no me interesa nada. No te interesa. Sí, porque es loco, a veces uno piensa que cuando el fotógrafo hace desnudo... O sea, bueno, yo lo tengo claro, pero la gente tiene la fantasía de que como que el fotógrafo está ahí gozando con las minas. No, de hecho, como se llama... y en las sesiones yo soy un poco poderoso, fíjate, yo digo, tápate un poco más, o sea, no muestres tanto. Y la Brenda, mi pareja, que de repente me apaña en las sesiones, me dice, no, muestra esto, muestra esto otro. O sea, ella es más, como se llama, de sinidia. Más audaz de lo que se quiere, sí. No, es que normalmente uno está preocupado a la luz, está preocupado de otras cosas. Exactamente. O sea, termináis viendo el físico de la persona en la edición. Ahí tú te fijas los detalles, pero en el momento tú estás preocupado, como tú bien dices, estás preocupado de... Tú has hecho mucho desnudo, entonces, estás preocupado de lo que pasa alrededor, o sea... Y después te ves si tú conseguiste lo que querías. Eso también, una producción también que se nos ocurrió, teníamos esas maletas, dijimos ya, ¿qué hacemos con estas maletas? Hagamos una foto, un desnudo, y buscamos una modelo amiga también que posara. Qué bonito que no parís nunca de crear, y que seas sin interés por la plata, diga. Es que tengo esa posibilidad, y si tengo esa posibilidad, ¿por qué no seguir creando? O sea, yo me encuentro que soy afortunado la vida, puedo ganarme la vida en lo que es mi hobby. Y a la vez, los trabajos que, entre comillas, que sean menos creativos, me dan las lucas para poder hacer lo que yo quiero hacer. Pero eso es un mérito tuyo, porque muchas veces se queda pegado al ganar plata y no se da en el tiempo para su propia creación. Es decir, yo creo que el tiempo siempre se va haciendo escaso y vas teniendo menos energía, pero a la vez me pasa a mí que quiero hacer cada vez más fotos. Ando viendo más fotógrafos, qué están haciendo afuera, qué es lo que viene, y tratar de imitar eso, un poco cómo se llama, y colocar mi propia cosecha. Ya, vamos a esta. Esta es la Fran, una modelo muy bonita, que también hicimos una cosa ahí, con una idea de Brenda, mi pareja, que queríamos hacer una foto, entre comillas, muy lúdica, con mucho color, con algo sexy también. O sea, Brenda es fundamental también en el equipo. En mi vida diaria y en mi trabajo es fundamental. Es fundamental, es parte de la creación colectiva. Exactamente. ¿Y esas son flores naturales o...? No, no, todas artificiales y lo pegamos en... Es la media pega la que hacen. Claro, es que nos entretenemos en ese proceso de producción, o sea... Sí. De hecho, las sesiones duran menos de lo que dura la... Toda la producción. De lo que dura toda la producción. Ese era un tool que lo envolvimos en masking tape, y después fuimos pegando con doble contacto flores por flores. No, se pasaron la media pega, porque el mismo tatuaje del ángel... Ella es Esmeralda, una señora de vestuario. Estuvimos haciendo un trabajo planarcial en el Pacífico. Y ella venía con una modelo. A mí se me ocurrió... Tenía una piel muy blanca, buena. Yo destaturé un poco los colores. Pero ella tenía una mirada muy penetrante. Y dije, ¿por qué no pasas tú con tu colección y todo eso? Porque era muy bella ella y tenía una mirada muy penetrante. Y terminé haciéndole ese retrato y hasta el día de hoy me encanta. Es precioso. Y parece como un ángel. Exactamente. De hecho, te iba a preguntar si el tratamiento de la cara había sido por maquillaje o realmente ella tenía esa... Tenía una piel muy blanca, muy lisa, era casi perfecta. Desaturé un poco el color, para que se viera un poco más blanco, para realizar lo que yo estaba viendo. Porque las luces también me dan un tono mucho más clave de lo que era realmente. Sí, se ve mágica. Vamos a la última foto. Y ella es tu madre. Surprise. Una sesión que yo lo hice por una revista brasileña que se instaló durante un año aquí en Chile, que se llamaba Contigo. Y hicimos esa sesión, dudé varias veces si colocarla o no colocarla. Y dije, ya esta foto me encanta y tengo que mostrársela a todo el mundo. Dice ahí que no la había visto y me parece maravilloso. Además que se regia. Ella es muy lúdica, como se llama, y jugaba con la foto, iba posando, o sea... Lo pasé muy bien en esa sesión. Y esa foto, cuando tú lo pasas muy bien, la agarras como un cariño extra, aparte de ser una... Para mí me gusta y me encanta como fotografía. Vas a agregarme un valor agregado, que es como se llama el amor que la persona le dio a esa foto, la simpatía que le dio a esa foto, ya le colocas tu propio valor. Entonces, ojalá que la gente supiera el valor que uno le da a la foto. Pues yo creo que se nota. Se nota porque es muy importante la relación finalmente que uno crea con el fotografiado. Exactamente. Eso robar espíritu, yo creo que es verdad. O sea, tú le robas el espíritu a esa persona y si le está pasando bien, tú lo pasas bien. Y la fotografía sí o sí tiene que quedar entretenida. Sí. Bueno, me están soplando unas cosas cochinonas por ahí atrás. Me dicen que se ve guapísima mi madre y todo. Es que guapa tu madre. Ahora me da el pudor a mí de decir eso, pero la verdad es que la señora es harto. Es guapa, sí, tiene buena parte, sí. Así que queremos también contarle a la gente que tú tenías un Facebook donde pueden ver mucho más de este maravilloso trabajo que estás realizando. Exactamente. ¿Y es? Es Pedro Marinello Cairat. Ahí lo estamos viendo. Ahí está mi trabajo, entre comillas. Voy subiendo muchos trabajos más recientes y todo eso. Siempre voy editando cosas que un poco para protegerla. Facebook no puede mostrar mucho, pero voy editando cosas para que la gente pueda verlos. Sí, porque a uno le da miedo. A mí me pasa con los desnudos en Facebook que como que tenéis miedo que los agarren. Y no sabes dónde pueda parar. Que una vez me pasó. A mí me pasó en una campaña y que de repente la vi en una campaña de SIDA. Nadie me pidió el permiso. Seguramente lo hubiera dado si me lo hubieran pedido, pero como... Es que la gente piensa que porque esta internet es gratis. No, hay una autora, hay una modelo o un modelo que también, o sea, hay que pedir su autorización de todas maneras. Exactamente. Bueno, te damos las gracias. Siempre les regalo alguna boludez, pero vamos a hacer referencia a la fotografía antigua. Bueno, tú no te acordás porque eres mucho más joven y yo tampoco me acuerdo de eso, pero que a la foto se le ha agregado un coloreo y todo. Sí, fantástico, te pasaste. Te damos las gracias por haber venido. Ha sido un programa súper entretenido, rico conocer tu trabajo. Tenía el mismo talento que tu hermano. O sea, ojalá tuviera la mitad de él. No, yo creo que son dos estilos diferentes, pero el talento está. Porque también es difícil cuando uno tiene un hermano que hace lo mismo. Naturalmente vienen las comparaciones. Exactamente. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que siempre ha habido generaciones de fotógrafos que son hermanos. O sea, del siglo XIX. O sea, los Fotofalk eran dos hermanos, los hermanos Odo y hasta el día de hoy. O sea, los Hopes, los hermanos Olivares. Sí, pues acá tenemos los Hopes. Hasta Lucho Paró tiene un hermano que es fotógrafo. O sea, que le gusta la fotografía, que es Fernando Paró también. O sea, yo creo que se va transmitiendo eso. Sí, bueno, yo creo que las cosas artísticas muchas veces se arman clanes familiares. Mira el mío. Sí. O sea, como que... O los Parra, ¿cachai? Claro. Como que hay una... Uno se crió en eso, finalmente. Exactamente. Y te llama la atención, te gusta. Y ves que tu hermano lo pasa bien, o tu papá lo pasa bien, o tu mamá lo pasa bien. Con eso tú dices, esto es lo mío. Es que no hay nada mejor que trabajar y pasarlo bien en la pega. Exactamente. Son pocos los afortunados, sí. Somos pocos los afortunados, es verdad. Bueno, te damos las gracias por haber venido. Muy bonito tu trabajo. Gracias. Le recomiendo a todo el mundo que lo vea, que lo busquen en Facebook, porque vale la pena seguir indagando. Toda la semana subo una foto nueva, o si no es la semana, toda la semana. Así que tiene material para que veamos. Y nos despedimos nuevamente. Les damos las gracias a ustedes por seguir viendo nuestro programa. Y será hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.